de que te olvido mujer ingrata aunque tenga un alto costo así tenga que beberme en las cantinas el caudal del orinoco esta relación contigo me ha convertido la vida en un taperoco hasta cuando estoy dormido lo más tranquilo me asustan tus alborotos desde ya está prohibido que usted baile mi joropo y en las redes le prohíbo jamás coloque junto conmigo una foto te dejo libre el camino y le doy rienda a mi potro haré mi vida con otra ya que usted quiso hacer la suya con otro me voy cantando bajito como vuelo de horipopo con tus recuerdos toditos metidos en un saco roto al llegar a mi destino en el camino lo muerto no lo niego que me duele dejarte mi flor de onoto por pena y vergüenza propia confieso que no me ahorco porque va a decir la gente que se mató ese piezo el otro en el camino lo muerto luchando para olvidarte mujer ingrata me agarró julio y agosto lograrlo no ha sido fácil pero esta vez a la frustración derroto el camino de la vida es muy traidor culebrero y peligroso por culpa de un mal amor comete error cualquier despecha o celoso te deseo felicidad con un futuro grandioso y que no te haga llorar al escuchar mi pasajito lloroso voy a decirte un refrán mi llano muy famoso el querer es placentero muy placentero y olvidar es lastimoso si algún día vuelvo a querer debo ser muy cauteloso para no volver a creer en otro amor mentiroso tu traición me llevo a ser precavido y malicioso me puede volver a morder un babo en la orilla un pozo pero contigo no vuelvo ni como amante ni esposo te lo juro arrodillado ante mi Dios poderoso me gusta el futuro y mi país mi país me gusta, que me parece y me gusta, que me parece que me puede ver que me parece bastante , que me parece huelga ¡Gracias!